En la tienda pusieron un legendario por $40,000 pesos, ¿pueden creerlo? Vamos a jugar con este mazo de puros duendes Todo, absolutamente todo de duendes Vean todos esos duendes No, pero vi un poco la diversión Ah, sí tengo el bebé dragón con el viviente Que bueno, que suerte Oh, mataron a mis lentes de lanza Qué tonto ese, llegó a darse la barquería para casos de emergencia Ok Ya no derrumbe la torre, bien duendes Bebé dragón Torre bien, ok Ok, no duendes, acá son Ay, ya sobrevivieron dos Creí que no iban a sobrevivir Los expertos, ah no, ya no son expertos, ya murieron Ay, los expertos en supervivencia no mueren Oh, 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 qué pasó Ya me van a tirar la torre Reintentaré Ok, ya no me está llegando nada Voy a poner un corte Listo Pero Ya me llegué a internet Pero Todavía no puedo Voy a poner un Ahora sí Tuve que entrar al juego otra vez Para que ya se pueda cargar bien Esperar, 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 esperar Vamos a abrir el cofre de oro No Ya quiero que sea Ya quiero que sea nivel 8 Para ya ir a este torneo De desafíos No, loco Vamos a mejorar esto No, loco Loco No, loco Loco ¡Suscríbete! ¡Sus guardes tantas! ¡Sus guardes tantas! ¡Ni que más te harán el rey! ¡Solo quedan ya sus guardes tantas guendos! ¡Murieron! ¡Mmm! Ok ¡Sus guardes tantas guendos! ¡Sus guardes tantas guendos! ¡Sus guardes tantas guendos! ¡Mmm! ¡Sus guardes tantas guendos! ¡Los hombres están matando la bruja! ¡Pero no conseguieron nada! ¡Demonios! ¡Tengo de cantarles! ¡Las esquemas! ¡Suscríbete! ¡No va a tirarla! ¡No va a tirarla! ¡No va a tirarla! ¡No va a tirarla! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh oh! ¡No! ¡No! No lo meto No lo meto por favor No lo meto vamos a hacer esto de calcio vamos a hacer un poquito esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto 6 oh vamos demonios demonios tenemos que detenerlo detenganlo rápido detenganlo y no tienen esas cosas oh oh no, puso la furia con el rey demonios que ya se acabó rápido la furia ya se acabó vamos a poner este, este, este y duendes la opción duendes la opción duendes la opción cuantos duendes se acabó ya la ganó pero se rindió no no voy a hacer un corte vamos a abrir este cofre de oro no 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 como si mis hermanos están abriendo porque estoy justo en el cuarto de mi hermano no 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 demonios 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 he perdido una torre oh vamos vamos princesa contra princesa no seas tonto princesa no te vayas allá te van a matar oh oh me tiraron una ves te dije princesa te van a matar pues ya no me deshago de esa princesa ok no se que poner este ok no se mene oh 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 ¡A la plancha! ¡Para contraer! ¡Muy bien, que no hay más fácil! Ok Tres, cuatro, vamos a poner al bebé Dragón Ok Porque no tengo suficiente líquil para los bebés Vamos a ver los de caídos Vamos a poner a ver cómo atacan estos cerdos ¿Qué? Oh, al parecer no atacan Oh, vamos No atacan tropas Igual tengo que apuntar No atacan tropas, será el catorre Ok, ya tenemos que poner este Poes crezco Unosoma Unosoma ¿Vecas? Unosoma El de nuevo Unosoma Dejada Cabeza ¿Vacas? ¿Vacas? Unosoma Oh, no manches. Ok. Ya vamos a abrir este. Épica, épica, que salga de épica. Ok. Vamos a mejorar el Duen de Lanzadardos. Vamos a poner... Ya lo vamos a mejorar. Vamos a ver el desnilito. Ya sé. Mejor voy a poner... Bueno... No, ya voy a dejar el video hasta aquí. Adiós.